Bueno, pues Pues importantes son todos, ¿no? Lo que sí es verdad que esta semana pues estamos quizá un poquito más concentrados, mucho más puestos porque bueno, después de venir de dos victorias pues recibimos al líder, a un gran líder y bueno, hay que preparar o hemos preparado durante toda la semana esta llegada y sobre todo es un equipo para nosotros histórico, ¿no? Porque aquí jugó una eliminatoria contra el primer equipo no hace muchos años y hay que recordar que es uno de los históricos de la categoría y de los que siempre está ahí arriba y este año pues bueno, ahora mismo va líder. Bueno, más que una prueba de fuego considero que es un gran partido, un partido que como tú dices viene de un equipo muy fuerte, muy potente, que fíjate ahora mismo va por delante del favorito que sería el Cádiz y creo que por méritos propios la balona ahora mismo está primero, ganando los tres partidos fuera de casa. Entonces, para nosotros es un partido donde tenemos que estar muy concentrados, donde tenemos que estar muy atentos a todos los detalles del partido y sobre todo intentar buscar mucha intensidad, mucha movilidad en el partido para llegar a un buen fin que lo que queremos es ganar el partido. Bueno, en un principio menos Titi y Rida que se lesionó ayer, están todos disponibles. El único que quizá tendríamos un poco de duda sería con Marfil que ayer ya empezó a entrenar normalmente, hoy ha entrado todo el entrenamiento, por lo cual casi seguro estará fuera de convocatoria por no precipitar la entrada. Y los demás todos disponibles. De los jugadores que han bajado del primer equipo, el que está un poco dudoso es Migue, pero bueno, hemos estado haciendo trabajo preventivo con él para ver si puede llegar mañana sábado, que no creemos que tenga ninguna dificultad. Nosotros lo que hemos planteado es un partido de ida y vuelta, porque sabemos del potencial que tiene la balona, un equipo que juega muy bien, con mucho ataque directo, con jugadores con experiencia en todas las líneas, muy bien en las acciones de balón parado y de medio campo para arriba tiene muchísima calidad. Podemos destacar a Hugo Díaz, a Copi, son jugadores con mucha experiencia y con mucha calidad. Entonces nosotros, en un principio lo que se ha planteado es un partido de ida y vuelta sabiendo que nosotros tenemos que trabajar y estar muy concentrados en defensa y nuestro potencial, como vosotros sabéis, es la parte de arriba, de medio campo hacia arriba. Entonces quizá ahí es donde va a estar el partido, el poder aguantar ese ritmo que queremos aguantar para llevarlo a que ellos sufran, sobre todo en las transiciones defensivas. Bueno, en un principio puede condicionar, pero supongo que para los dos equipos, nosotros muchas semanas estamos trabajando en Antonio Sánchez y puede estar parecido, pero yo creo que puede ser perjudiciar o beneficiar para cualquiera de los dos equipos. Hay que jugar el partido, como he comentado antes, queremos que sea un partido de ida y vuelta, con mucha intensidad. Sabemos de la prioridad que tiene este equipo y ahora mismo viene el líder. Entonces hay que tenerle ese respeto, pero con todo eso nosotros somos un equipo joven, tenemos que ser atrevidos y eso es lo que hemos intentado inculcar al equipo durante toda la semana. Atrevido al 100% y hay que ir a ganar el partido. Bueno, estamos trabajando y seguimos trabajando. Es verdad que es un hándicap que tenemos ahora mismo en el aspecto defensivo, goles encajados. Estamos intentando mejorar día a día, semana a semana y bueno, como decía antes tu compañero, este puede ser un partido de prueba para ver cómo va siendo la consistencia. Tenemos algunos jugadores como Marfil, que es muy importante para nosotros, que todavía no está al 100%. Hemos hecho algún cambio. Bueno, ahora mismo, la semana pasada se incorporó Luis ya de titular e hizo un gran partido. Estamos intentando buscar esa tecla para que nos dé esa consistencia defensiva y no sufrir tanto. Gracias.